Cae la noche y la cosa se pone buena De una fila de mujeres solteras Entro a la disco y la barra estaba llena Por lo que veo ya me pinta mi mea Y al DJ que ponga la música que pide la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca Y al que sube la música esta buena Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca Me dice oh 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 Que incluso una fiera la soltera sube el ritmo DJ Le dice la gana picante Tu botella mano tamo claro que tú quieres DJ Esto se la mueve de canción Y al DJ que ponga la música que pide la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente